Hola que tal señoras y señores, saludos cordiales, abrazo desde Puerto Rico para el mundo a través de la internet, recuerda dale tilín tilín a la campanita para que tengas las actualizaciones de nuestro contenido en YouTube, síguenos en todas las redes sociales, hoy muchas noticias importantes, esta noticia conmovido a Puerto Rico tiene a todo el mundo pendiente a que arresten a este salvaje animal que trascendió que violó a una hija de 13 años, la embarazó, la niña tuvo el bebé y la mantiene o la mantuvo secuestrada, el hombre está acusado en ausencia, radicaron cargos en ausencia contra este hombre que embarazó a su hija de 13 años cuando la embarazó, ahora tiene 14 años la niña, su pareja también fue acusada por las autoridades, señoras y señores, es aquí el individuo, este individuo que están viendo en la foto, ese es el que está siendo buscado, se trata de Alexis Alicea Torres, Alexis Alicea Torres, ese individuo, si es que se le puede llamar individuo, yo creo que es una palabra muy grande para él, ese aparato, esa cosa que está allí, es la que están buscando por incesto, violación, secuestro, 20 mil cosas, la policía intenta dar durante todo el día de hoy con el paradero de este señor, se dice que anda en una pick-up Ford F-150 blanca, contra él se expidió una orden de arresto en ausencia por haber embarazado a su hija y actualmente la hija tiene 14 años y tiene un bebé, se dice que la niña, la jovencita, la adolescente fue a su graduación hace dos meses acompañada de su bebé, hija de una relación no consentida, íntima, con nada más y nada menos que es con su padre, qué peso le puede caer a este individuo, qué destino tiene ese individuo y qué tiene en la mente esa niña, el daño ocasionado por este hombre a esta niña, hija suya, es irreparable señoras y señores, una jueza del tribunal encontró causa por los delitos de incesto, amenaza a testigos y maltrato verbal y físico a menores contra Alexis Alicea de 34 años y le impuso una fianza de un millón de dólares, los hechos por los que la jueza Sinia Pérez Correa encontró causa para arresto contra Alicea Torres ocurrieron entre los años 2020 y 2023, o sea, el año en que estamos de la investigación se desprende, además que luego de haber embarazado a la menor, tanto Alicea Torres como su pareja actual Liz Anet Rodríguez mantenían a la menor y al recién nacido encerrados en la casa, en la residencia, esto propició que el departamento de la familia que se unió a la pesquisa realizada por el targento Luis Santana de la División de Delitos Sexuales y maltrato de menores y los fiscales de Mayagüez, la fiscalía de Mayagüez, asumieran la custodia de los dos menores, la niña y su bebé, una niña criando un bebé y la erradicación de cargos contra la madrastra de la menor por violación a la ley de protección de menores. Esta es la señora, si es que se le puede llamar señora Liz Rodríguez González. Ella es la compañera actual del individuo ese que violó a su hija, está siendo acusado de incesto, maltrato, secuestro, 20.000 cosas. Liz Rodríguez González enfrenta cargos por maltrato de menores. A Rodríguez González se le impuso una fianza ascendente a 15.000 dólares la que prestó. La vista preliminar en su contra fue pautada para el 29 de agosto, mientras que las autoridades instan al público a que detener alguna información que pueda dar con localizar a este señor, Alexis Alicea Torres, a que se comuniquen con la línea confidencial del negociado de la policía de Puerto Rico. Esta es la línea confidencial 343-2020. Si usted tiene información para dar con el paradero de este individuo, inmediatamente llame a la policía al 343-2020. Lo hará de manera confidencial y sin identificarlo a usted. Usted no tiene que identificarse. Simplemente llame a ese número y dé la información que usted tenga disponible para dar con el paradero de este individuo. Señoras y señores, que definitivamente esta es la noticia del día. Más informaciones relacionadas con este mismo caso. La policía está tras el paradero de este individuo. Están buscándolo como aguja por todo el área de Lajas, Mayagüez. Está toda la policía, manejo de emergencias, todo el mundo buscando a este individuo. Tiene sobre sí una fianza de un millón de dólares expedida en ausencia por una jueza. Y señoras y señores, están buscando a este individuo, Alexis Alicea Torres. Si usted sabe, 343-2020, si usted cree tener información sobre dónde se encuentra escondido o quiénes tienen protegiendo a este señor. Entonces, por otro lado, señoras y señores, hacen alegación de culpabilidad. Mujer arrestada tras uso de un dispositivo electrónico en Utuado. La vista para dictar sentencia quedó pautada para el 10 de octubre próximo. Se trata de Amanda Marí Santiago, de 25 años, acusada por un cargo de emplear violencia contra las autoridades o la autoridad pública, según dispuesto por el artículo 245 del Código Penal. ¿Se acuerdan la joven que la policía intervino porque tenía problemas en violar la ley de tránsito? Pues mire, y ella tuvo que ser reducida a la obediencia porque no se dejaba, no permitía que el policía interviniera con ella. Fue intervenida por este policía mediante el uso de un dispositivo electrónico. Hizo alegación de culpabilidad y ya el 10 de octubre será la vista de sentencia. Y ahí nos enteraremos de cuál será la sentencia contra esta señora, esta joven que ven ahí en la foto. Por otro lado, el FBI ampliará investigación sobre secuestro de inmigrantes. El negociado federal de manejo o de investigaciones especiales del FBI y ampliará la investigación relacionada con el secuestro de tres inmigrantes en San Juan para determinar cuán generalizada es la situación aquí en Puerto Rico. Cuando empezamos el caso, el enfoque era el secuestro, pero hay otros elementos ahí que vamos a seguir investigando. Sostuvo el director de la FBI en Puerto Rico, José González, dice que no ha terminado la investigación. Agentes de la FBI arrestaron a un matrimonio el pasado lunes en San Juan por secuestro y tráfico humano de tres personas que llegaron desde la República Dominicana este mes sin permiso de las autoridades migratorias. La declaración jurada de una denuncia del FBI presentada en el Tribunal Federal identifica a los arrestados como Iris, Janet, Nieves, Ríos y Junior Melo. Trascendió que los dos, o sea, entre sí son pareja, son pareja consensual. Reportan daños por tornado en Aguadilla y sería el segundo en menos de tres semanas. Ustedes saben que en Aguada hubo uno que dañó varias casas y varias propiedades. Hubo un tornado poco común en nuestra zona. Aguadilla y Aguada se han convertido en los puntos de este tipo de fenómeno atmosférico. Señoras y señores, ya este sería, como les dije, el segundo en menos de tres semanas. Vamos con la información. El fenómeno provocó daños a un taller de transportación de negociado de la policía de Puerto Rico. Este tornado se desarrolló en horas de la tarde de hoy en el municipio de Aguadilla, según imágenes compartidas en las redes sociales. El Servicio Nacional de Meteorología informó a eso de la una de la tarde que una línea de tronadas fuertes se movía por el noroeste de Puerto Rico y de esta tormenta sería que el embudo apareció. Hubo suficiente evidencia para confirmar que se trataba de un tornado EF0 de corta duración en Aguadilla. Se recibieron informes del público en general a través de los medios de comunicación y de manejo de emergencia, indicó el Servicio Nacional de Meteorología. Efectivamente, corroborado, fue oficialmente un fenómeno. Meteorología hizo la confirmación de que el embudo avistado en Aguadilla fue efectivamente un tornado. Señoras y señores, increíble, pero cierto. Otra avioneta tiene que aterrizar de manera forzosa en el área de Manatí. Una avioneta realizó este aterrizaje forzoso en horas de la tarde de hoy por desperfectos mecánicos en la playa Los Tubos, carretera C-86 de Manatí. Según la información de la policía, la pilota, una mujer de nacionalidad extranjera, realizó un aterrizaje en el área de la playa por desperfectos mecánicos. En la avioneta también viajaba como pasajero un hombre cuya identidad no se ha ofrecido. No se reportaron personas lesionadas en el incidente. El sargento Rubén Ortega se encuentra investigando en el lugar. Se encontraba esta tarde investigando en Unión a Personal de Manejo de Emergencias, Bomberos y FURA, entre otras agencias de gobierno. Señoras y señores, increíble, hombre cae de pescaíto, empleado, le vende tratamiento por un año a 5 mil dólares y le cobra más de 10 mil. Las autoridades informaron sobre una querella de fraude en la tienda Bellísima, localizada en el Centro Comercial Plaza Las Américas en Atorrey, en San Juan, según alega el querellante de 62 años vecino de Ciales. Dos empleados del lugar le ofrecieron un tratamiento por un año para él y su esposa por la cantidad de 5 mil dólares y con la compra del mismo les regalaban un maletín con productos. El perjudicado indicó que realizó el pago con tres tarjetas de crédito y que alegadamente no le entregaron recibo de las transacciones. Posteriormente, el hombre detalló que tras solicitar su estado de cuenta bancario se percató de que le habrían facturado la cantidad de 10 mil 592 dólares con 50 centavos. Cayó de pescaíto la división de fraude, la división de propiedad de investigaciones criminales de San Juan continúan con la investigación a fondo. Señoras y señores, no caiga de pescaíto, usted verifique bien siempre, haga todo, desconfíe de todos, no confíe en nadie, pida recibo siempre. Cuando vaya a firmar una transacción pagada con tarjeta de crédito, con cheque, lo que sea, usted verifique bien lo que le están ofreciendo, porque hay mucha gente lista en este país nuestro, en este mundo nuestro. Señores, gracias por su atención como siempre. Junior Muñiz le dice, pásenla bien, hasta la próxima. Gracias a nuestros queridísimos patrocinadores y a ustedes que nos siguen en todas las redes sociales. Bajo el lema, los dijo JR. Estas son tus noticias de hoy.